El Todopoderoso les bendiga, les ilumine y les ayuda a entender estos mensajes que el Padre nos está enviando a hablar en este final de los tiempos, sabiendo que hay muchos que no quieren creer, pero sigamos proclamando la verdad, porque al final se va a saber si Él habló o no, y si su palabra se cumple o no. En el Salmo 50 dice que Elohim viene a juzgar al mundo y que Él ha hablado y que ha convocado a la tierra, o sea, está llamando, aclamando, vengan, o sea, una convocación dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, está hablando al mundo entero y habla desde Sion, desde Jerusalén y dice perfección de hermosura. Elohim ha resplandecido. En el Hebreo dice perfección de hermosura desde Sion ha resplandecido. ¿Quién ha resplandecido? Yeshua ha resplandecido. Entonces, vamos a ver lo que dice Joel, capítulo 3, verso 16. En los versos anteriores dice que Él unió, juntó a las naciones alrededor de Jerusalén, desde el monte Sion. Y que dice que ahí recoge a su pueblo. Esa miez que ya fue trillada en la tribulación lo recoge. Y luego le dice que échela a Os, porque es tanta la maldad que ahí viene, pues, este juicio. Y que están en el valle de la decisión. Y el verso 16 dice, Yahweh rugirá desde Sion y dará su voz, su palabra, va a salir de su boca, para lo que Él va a ejecutar juicio, desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y temblará la tierra, pero Adonai será la esperanza de su pueblo. Y la esperanza, estamos hablando de la resurrección a vida eterna, de aquel que va a traer la vindicación a favor de su pueblo. Y dice, y la fortaleza, el poder de los hijos de Elohim, de los hijos de Israel, para levantarlos. Entonces, ahora entendemos lo que dice aquí, de que Él, desde Sion, que es perfección de hermosura, y aquí está hablando de la hermosura de Yeshua, cuando resplandece en la luz y trae ese juicio. Vamos a ver lo que dice el Salmo 45, verso 2 al 5. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Si vemos, en Apocalipsis 19 dice que Yeshua cabalga, viene en un caballo blanco, el que juzga y pelea, el verbo, el que ejecuta la palabra de Elohim, y que de su boca sale una espada aguda, con la cual herirá a las naciones, va a penetrar en el corazón del rey y de sus enemigos del antimesía, y dice que invita a las aves a comer carne de fuertes y de poderosos que caerán delante de él, sus enemigos, en la tierra. Entonces, vamos a ver también lo que dice Habacuc, capítulo 3. En el verso 2 nos habla de tiempos donde él va a mostrar la misericordia en la ira. El verso 3 dice Elohim vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. O sea, los cielos, la gloria, se abre el cielo, la tierra alabando, las alabanzas hacia él, la gratitud, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Dice que se levantó, midió la tierra y bueno, solamente para que vean la belleza, ¿verdad? De aquel que se levanta a pelear por su pueblo. Vamos a ver también en Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra? Aquí está hablando de los enemigos de su pueblo. Edom, Bosra, Seir, monte Seir, Amalek, Esaú, la cizaña, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado el lagar, o sea, el lagar de las uvas de maldad. Lo podemos ver en Apocalipsis 14, lo leímos en Joel capítulo 3, recoge la mies, y luego entonces las uvas las hechas en el lagar de la ira de Elohim, salpicó sus vestidos y dice él, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Ahora si se fijan también, en Apocalipsis 19 vemos cómo él viene con estos vestidos manchados de sangre. Vamos a leerlo también. En el capítulo 19 vamos a leer, verso 11 al 15, Entonces vi el cielo abierto. Recuerden que hablamos de esta gloria, este resplandor. Dice, y aquí un caballo blanco. En el Salmo 45 vimos que varón valiente, ciñeto espada, el más hermoso de los hijos de los hombres, y donde él cabalga sobre palabras de verdad, él va a juzgar y trae una espada sobre el muslo. Y dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ahí estamos hablando del amén, la emuná, el que cumple la palabra, el que es estable, el que afirma el pacto. Y dice, y con justicia, viene la balance, el juicio, juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Elohim. O sea, la acción, la inra, la palabra, aquel que ejecuta la voluntad del Todopoderoso, del Padre. Y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, espada es la palabra, para herir con ella a las naciones, y él las gobernará, las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Todopoderoso. Por eso es que la ropa estaba manchada en sangre, es el día de la ira del Elohim Todopoderoso. Yeshua es el verbo, allá el que ejecuta. Entonces, también vamos a ver, porque ese es el día que él va a destruir al falso profeta, a la bestia, y todas las naciones que alrededor van a ir a luchar contra él. Y dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 8, Y entonces se manifestará aquel iniguo, a quien Adonai, Yeshua, matará con el espíritu de su boca. O sea, con la palabra, con lo que sale de la boca del que monte el caballo, el fiel y el verdadero, el verbo de Elohim, el que cumple lo que ya él indicó que se iba a consumir. Entonces dice, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está el resplandor, lo que leímos en Habacuc, ¿verdad? Que él se manifiesta y su poder estaba en su mano, y que había mortandad delante de él, y de eso vamos a hablar ahora, y dice, iniguo, el antimesía, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, todo eso se le va a permitir. En Mateo, en el capítulo 24, nos habla de la venida de Yeshua. Dice que él viene, en el verso 30, que lo van a ver, que vienen las nubes con poder y gran gloria. O sea, se estremece todo, aparece la señal en el cielo, ahí está, todo ojo le verá cuando él venga. Y eso lo podemos leer también en Apocalipsis capítulo 1, que vienen las nubes, todo ojo le verá. Ahora, vamos a continuar con el Salmo 50, ahora entendiendo todo lo que le acabo de explicar. Dice así, que él convoca cielo, tierra, dice, desde Jerusalén ruge como un león, hermoso, en toda su hermosura y perfección, y dice que él resplandece. Ahí está el enemigo, ahí está Apocalipsis 19, todos esos reinos que van alrededor para combatir contra el fiel y verdadero, que es Yeshua. Entonces, dice el verso 3, vendrá nuestro Elohim, no callará. O sea, ya se terminó, nuestro Elohim va a responder, no va a callar más. Y dice que fuego consumirá delante de él. Ahora, él viene y dice que los enemigos serán consumidos por el fuego, que el fuego va adelante. ¿Cuál es la razón de que el fuego va adelante? Porque hay una tempestad poderosa, dice ahí, que les rodea. Si te vas al hebreo, mire qué es lo que dice. Fuego delante de él consume y a su alrededor hay tempestad en gran manera. Ahora, ¿qué es lo que dice en Joel? Que las naciones alrededor van a ir a pelear contra él. Y si nos vamos aquí a Apocalipsis capítulo 17, en el verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito, o sea, los que están con la bestia, los ejércitos. Lo vemos también en Apocalipsis 19. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es rey de reyes y los que están con él son llamados fieles y verdaderos. Entonces, si leen el capítulo 19, fíjense que dice que ellos caen todo por la espada de Yeshua, que salía de su boca. Verso 21, después que apresa al falso profeta y a la bestia, dice que caen todos los reyes de la tierra con sus poderosos ejércitos. Dice que por la espada que sale de la boca del caballo, del que montaba el caballo, todas las aves se saciaron de la carne de ellos por la palabra. Entonces, fuego delante de él consume por la palabra. Ahora, a los que a su alrededor van a ir a pelear contra él por la palabra caerán porque al impío se le compara a un mar en tempestad. O sea, mares, naciones y tempestad, ahora le voy a explicar, tiene que ver con los enemigos. Esa palabra tempestad ahí en el Salmo 50 es la palabra zahar que viene de Seir, del monte de Seir, de Esaú, de Amalek, de la cizaña, de los cabritos. Entonces, Isaías 57, 20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan sieno y lodo. Entonces, mar, naciones, impíos, ¿verdad?, que se van contra Yeshua, contra el que monta el caballo, fuego, su palabra, es en el espíritu lo que ya se determinó. Esa consumación va adelante, fuego delante del consume porque a su alrededor están esta tempestad, estos impíos, enemigos, Amalek es comparado con el antimesía. De ahí vienen los enemigos, lo cual dice que serán borrados. Pero vamos a ver en el texto del Salmo 50, dice que nuestro leín viene, que él no va a callar, que fuego delante de él consume a su alrededor. Esta palabra alrededor es sabat. O sea, así como los impíos vienen como una tempestad alrededor, fuego también viene alrededor de ellos para consumirlos delante de él. Entonces, hay una tempestad, que es la palabra zahar, de Seir, de donde viene Amalek, donde viene Esaú, y que mantuvo su odio hacia su hermano. Entonces, esta palabra, Seir, de donde viene Zahar, que tempestad, que los impíos son como el mar en tempestad, es la palabra que significa horrorizar, temblar en gran manera, o sea, poner miedo. Ellos vienen a hacer temblar la tierra, a horrorizar, a poner miedo. Entonces, ellos van a pelear contra Yeshua, pero Yeshua viene con su resplandor, mata al impío, y por la palabra que sale de su boca, consume a sus enemigos. O sea, es increíble cómo la Escritura se va explicando, si uno lo va estudiando desde el Hebreo, y lo va comparando con otras Escrituras. Entonces, vamos a continuar. Voy a volver a leer para que vayamos retomando el texto. De Sion, o sea, desde Sion, perfección, el perfecto de hermosura, el que cabalga sobre este caballo, blanco, ¿verdad?, que viene con todos los fieles, dice, Elohim resplandece, viene nuestro Elohim, no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad, poderosa, dice poderosa, pero es meot en gran manera, que también significa numeroso, muchos, hasta no poderse contar, o sea, los impíos son muchísimos y se levantan contra él, vienen con su poder también, pero él los consume. Entonces, luego dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ya aquí, él está diciendo que él viene a vindicar, él viene a traer el juicio a su pueblo, no que él viene a juzgar a su pueblo, ya lo juzgó, sino que él viene a traer la venganza contra aquellos que masacraron, oprimieron a su pueblo. A ellos, él ya lo levantó a este punto, cuando él viene con este fuego consumidor, por esta tempestad, este mar tempestuoso de enemigos que se levantan en el mundo entero. Entonces, aquí dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez, juez de toda carne. Recuerden que el juicio comienza por la casa, luego su pueblo entrega su vida en sacrificio, él lo levanta de los muertos, luego desciende para traer juicio a los que moran en la tierra, por toda la maldad que han hecho. Pero su pueblo ya está en triunfo, porque ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Aquí donde dice, esos juntadme a los que hicieron este pacto con sacrificio, esta palabra sacrificio es sebaj, que significa inmolar, esos que se consagraron, que se ofrecieron voluntariamente, el pueblo que menospreció sus vidas delante del mar de tempestad de los impíos, que fueron como oveja al matadero, pero este sacrificio ellos lo hicieron por amor, por la fe al pacto, creyeron y por amor se entregaron, y por eso ellos son levantados, y entonces él trae la vindicación, porque ellos hicieron este pacto con un sacrificio, ellos se entregaron, y por eso dice que los junta, y que los cielos declararán su justicia, porque Yeshua viene a traer el juicio contra los enemigos. Primero los juzga a ellos, los limpia, los levanta, esa tempestad de ese enemigo, los pisa, los oprime, pero luego él viene a vengar la sangre de sus santos, que es preciosa para él. Luego en los próximos versos ya del 7 hasta el 23, aquí lo que le está hablando es al pueblo de qué él debe hacer, y le dice en el verso 14, es como si, mira, esta es la victoria, pero me voy para atrás, escúchame, tú que estás escuchando, que esto todavía no ha pasado, pero va a pasar, pero mira lo que tú debes hacer, sacrifica a Elohim alabanza, verso 14, paga tus votos al altísimo, invócame, búscame en el día de la tribulación, de la angustia, búscame y yo te libraré y tú me honrarás. Y le dice al malo, y tú al malo, ¿qué tienes tú que pararte en los altares, en las iglesias, verdad? Hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca, porque tú aborreces la corrección, el orgullo no deja que se le corrija, y tú echas a tu espalda mis palabras, ¿cuánta de la escritura, de la Torah, ha sido echada a la espalda de los maestros, de los pastores, de los profetas de este tiempo que hablan falsedad? Entonces le dice, ¿tú qué haces tomando mi pacto, diciendo que tú estás en el pacto en tu boca, cuando tú aborreces la corrección, y tú mi palabra la tienes en poco? Luego le dice, cuando tú veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros, era tu parte, ¿quiénes son los adúlteros? Los que están en espíritu de fornicación de la Babilonia. Dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. A Efraín se le llama arco engañoso, hablan mentira en contra de Elohim, en sus altares, sí, iglesias, doctrinas, hablan mentira en contra de Elohim, lo dice el libro de Oseas, y por esto es que viene la gran tribulación, la aflicción de Jacob. Luego le dice, tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia, burla, te ibas contra él. Ahora bien, cualquiera pensaría que está hablando de tu hermano literal, que vive contigo, tu hermana, que está en tu casa. No, aquí la madre es Jerusalén, y el hermano, hermano en la fe, pero esto incluye a nuestros hermanos judíos, que le tienen una envidia, que hablan en contra de ellos, porque ese es el espíritu de Saúl, de Amalek. Entonces, ese que será destruido, ese que se le llama mar en tempestad, impío, que será reducido a fuego, que va a ir al final, en contra de Yeshua, y con lo que están con él, que son llamados fieles y verdadero. Entonces, hay un pueblo que se ha dejado arrastrar de este espíritu de Amalek, que odia a Judá, entonces, y a todo el que apoya a Judá, y aquel que guarda la Torah también. Entonces, por eso le dice, tú hablabas contra tu hermano, y ponías infamia, y le dice el verso 21, estas cosas tú hiciste, y yo he callado, pero miren que dice que él ya no va a callar más. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Fíjense que el Abba es tan misericordioso, que él no lo va a condenar, él no lo va a destruir, se dejó arrastrar de la hipocresía de Amalek, pero él le dice, yo te voy a mostrar delante de tus ojos tu pecado contra tu hermano, que hablabas en contra de él. Y le dice, lo voy a poner para que te arrepientas. Y le dice el verso 22, entended ahora esto, o sea, es como, estás escuchando lo que yo estoy hablando, lo que estoy explicando, lo estás comprendiendo, estás tú en contra de tu hermano, estás hablando en contra de él, no estás mostrando misericordia y amor. Entiende esto, los que os olvidáis de Elohim, en el momento que alguien se aleja de la Torah, de la verdad, en el momento que alguien está odiando a su hermano, ya se alejó de Elohim, porque él es amor y él es verdad. Entonces, se alejan de la verdad, se alejan del amor. Entonces, le dice, ustedes se olvidaron de mí. Dice, pero entiende esto que estoy hablando ahora, no sea que yo los despedace y no haya quien los libre. O sea, le está dando una advertencia al pueblo, cómo estamos caminando. Y luego dice el verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Elohim. O sea, sacrifica alabanza, búscalo, agradecele, dile que ordene tus pasos, tus caminos, que te llene de su amor, que podamos amar al prójimo, no condenar, interceder, entender los caminos rectos de nuestro Elohim, para que no llegue el día, y entonces los despedace, porque hay muchos que van a quedar rotos. Dice que como una vasija que se rompe, los va a romper, lo va a quebrantar. Para hacerlo de nuevo, ¿pero por qué hay que esperar ser quebrantado de esta manera? Porque puede ser que la persona endurezca su corazón y no se arrepienta. Nadie sabe cómo va a actuar cuando venga la gran prueba. Entonces, ¿cuál es el consejo? Entiendan esto, entiendan y aprendan, ordenen su camino, honrenme, sacrificen alabanza, búsquenme, búsquenme, que yo le mostraré el camino correcto, yo los voy a enderezar. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.